Es una nota, imaginas, la que publica El Español. Me ha sorprendido muchísimo cómo es la vida en Alemania. Los hombres son un volcán inactivo. O sea, son fogosos por dentro, pero no hacen nada. Es más, un porcentaje elevadísimo de ellos no saben lo que es la infidelidad, ni la toleran, ni la consienten, ni la conocen, para nada. Y las relaciones personales, para entablar relación personal con ellas es complicado, porque igual te dicen, si les gustas, igual te dicen, ¿quieres tomar un café un día de estos? Qué sosos que son. El 20% no cree necesario tener relaciones cada semana. O sea, un 20% dice, semana sí, semana no. Qué frío. O sea, dos veces al mes, al mes. Y otro 28% considera que es suficiente una vez por semana. Luego, si sumamos el 28 de una vez por semana, más el 20 de una vez cada dos semanas, en Alemania no se moja. Doy fe, porque te digo una cosa, yo los viernes voy a una plaza. Alemana. En mi pueblo, que está al lado del colegio alemán, y tengo a un alemán clichao, que yo le llamo en multiópticas, porque parece modelo, guapísimo. Una mujer, horrorosa, horrorosa. Ah, pero está casado. Yo le hago la mirada sucia. Y cuando se va para allá, yo le sigo. Nada, ni me mira. Porque es fiel. Pues dicen que les gusta mantener las distancias, o sea, que ya le puedes tirar la caña. O sea, que va a ser que no. Pero qué mala eres, ¿no?, tirando la caña. Cada una prueba lo que prueba. Bueno, pues puede ser muy difícil saber si le gustas a un hombre alemán. Esto es lo que dice la noticia. O sea, que nunca sabrás al multiópticas si le vas o no le vas. Aparentemente parece que no, pero vete a saber si luego en su fuero interno. Pero como es un volcán apagado, aunque piense qué guapa es la andaluza, tampoco hará nada. Claro, porque la mujer es alemana, ¿no? No, 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 no es española. Pero el volcán está inactivo algún día, ¿se vuelve activo o permanece así? Bueno, a ver, es como, a ver si fuera como el Etna. Claro, estoy picando piel. Cualquier día te da un susto. En cualquier momento. Pero es que el Etna está muy activo. Yo creo que es más La Palma, que de vez en cuando, así, cada 30, 25 años. Ella está esperando que se active el volcán. Totalmente. Y luego vamos con los útiles...